Bienvenidos al jardín del gol y bueno universitario está pasando una crisis de resultados que lo han llevado en una semana en ocho días a estar en lo más alto de caminar sobre nubes ahora no estar en lo más profundo pero sí generar dudas ya no depender de sí mismo porque es verdad ni siquiera ganando el partido contra Cristal podría alcanzar lo alcanzaría pero no lo superaría por la diferencia de gol y es justamente esa palabra bendita llamada gol porque la U está pasando una situación de ineficiencia arriba de falta de gol de falta de contundencia porque del juego es muy difícil criticarlo por lo menos jugando a lo monumental donde genera mucho si no el problema es que no concreta y eso en algún momento del campeonato te va a pasar factura yo le decía cuando hacía la tabla de posiciones luego de que la U goleara por 1 a 0 binacional que ese triunfo no tenía por qué disimular ni maquillar una realidad que se empezaba a ver y era que la U fallaba muchos goles era una U que genera bastante pero concreta poco pero claro estaba obviamente la celebración de los 99 años estaba que habían ganado en Arequipa y uno decía después del triunfo en Arequipa viene binacional viene el peor visitante del campeonato que no ha ganado un solo partido que solamente había empatado dos que había sido goleado por Alianza Lima que había sido goleado por Sporting Cristal que no es lo mismo que cuando juega en Juliaca o sea era el rival perfecto el estado anímico de la U y los escalofriantes números de visitante binacional o sea era perfecto era para que la U en ese partido dé un golpe de autoridad ratifique su chapa de candidato no solamente ratificar la punta desde el punto de vista de digamos el puntaje sino del juego y también de la contundencia ¿no? y hubiese sido también un partido para ganar confianza sin embargo solamente lo ganó uno a cero y yo por eso le decía no tiene por qué disimularlo y yo en ese momento me refería más que todo a la definición del campeonato porque la definición se hace en el partido de vuelta con diferencia de goles o sea pasa el que anota más goles y si la U va a tener este porcentaje de gol tan bajo sus posibilidades pueden reducirse ante un equipo que sí convierte goles como por ejemplo Sporting Cristal ¿no? por más que ustedes me digan pero los clásicos pueden ser cerrados estos partidos siempre son así son difíciles son enredados pero de repente se puede dar un partido con muchos goles y tú tienes que tener esa capacidad de poder anotar y por eso le decía que no lo disimule y luego venía el partido con AET de Tarma en el cual creo yo que la U cayó en un pozo porque venía digamos con el estado de ánimo al tope y vino AET y lo bajó y lo bajó porque defendió mal ese partido y tampoco anotó y después vino Garcilaso y con Garcilaso fue la misma historia la misma historia triste y sin final como lo dije en uno de mis videos de que la U genera, llega, genera peligro, remata y convierte poco y si revisamos los números antes de revisar también los escalofriantes números de los delanteros porque en 10 fechas la verdad la producción es muy baja la U contra Binacional remató 22 veces al arco, 3 a puerta, 14 desviados y 5 bloqueados solamente anotó un gol contra AET remató 15 veces ya de visitante, 4 a puerta, 8 desviados y 3 bloqueados le anularon 2 goles y bueno no anotó ninguno, pero 2 a 0 y contra Garcilaso remató 24 veces, 8 tiros a puerta, 8 tiros a puerta figura Penny 11 desviados y 5 bloqueados y anotó un gol este partido contra Garcilaso fue el partido en el cual le iba a tocar en cualquier momento ¿no? de un equipo que no convierte y que gana por 1 a 0 ¿no? te iba a tocar un partido en el cual no te iba a alcanzar y no le alcanzó cosa distinta a lo de Garcilaso ¿no? con Jordana que si tiene un goleador que aparece ¿no? quizá en este partido no apareció pero en otro si aparece y anotando de a 2, de a 3 y llegó este partido y esto obviamente significa que los delanteros no andan bien ¿no? por ejemplo revisamos los números de los llamados a anotar el goleador de la U Alex Valera, en esta clausura tiene 2 goles en 9 partidos entonces es una producción bastante baja ¿no? su último gol lo anotó en la fecha 7 ante Melgar un gol importante para la U pero también hay que recordar que ese gol lo anotó después de un mes entonces hay un problema de gol que también influye mucho en los delanteros el goleador de la U se llama Piero Quispe con 3 goles, un mediocampista otros podrían decir Andy Polo, bueno Andy Polo tiene 4 asistencias en el campeonato es un jugador que está más para romper, que está más para llegar al fondo, que está más para asistir para centrar, para generar peligro que para anotar entonces no le podemos dar la responsabilidad a Andy Polo de que anote los goles de la U ¿no? entonces, esas son las diferencias entre Sporting Cristal y la U que es un cristal que anota ¿no? ustedes me dirán, pero ganó 1 a 0 a Municipal sí, pero retrocede un par de partidos atrás a Grau le metió 3 y a Garcilaso le hizo 3 entonces ha marcado 7 goles en los últimos 3 partidos entonces le puede tocar un partido cerrado también pero uno ve la regularidad y uno ve que durante el campeonato hay varios partidos en los que ha anotado más de un gol y entonces dices, bueno, pues todos tienen un partido pero lo de la U ya no es algo que ocurra una vez cada 5 partidos está ocurriendo ya en varios partidos donde no anota y los fantasmas de visitante también han vuelto como en el cierre del torneo pasado parecía que con la victoria en Arequipa, con el empate en Cusco ya la U nuevamente encontraba ¿no? le había agarrado ya la maña para poder ganar arriba pero pierde con AET y ojo que le quedan dos visitas todavía a provincia le queda una contra Vallejo que no es un rival sencillo y le toca también contra Cusco FC en el Garcilaso de la Vega entonces todavía tiene dos visitas complicadas así que la U tiene que corregir rápido ¿no? primero ganar la Grau y luego que el parate por las eliminatorias haga que la U recupere la calma, que la U recupere el horizonte que piensen un poco que todavía queda si bien es cierto que no dependen de sí mismos pero ahora la U tiene que concentrarse en lo que queda del campeonato la U lo que espera ahora es que en algún momento Cristal empate y ellos le ganen el duelo directo esa es la apuesta de la U ¿no? aunque muchos no lo quieran aceptar aunque algunos digan que no, que vamos por todo pero es así porque por más que la U le gane a Cristal si es que no llegan con una diferencia de gol mínima igual Cristal va a seguir siendo número uno va a seguir siendo puntero del Causura así que la U le urge primero ganar la Grau y segundo en este parate trabajar en definición no sé, patear 50, 60 veces al arco por día no sé, Fossati es inteligente es un entrenador con experiencia que seguramente en estos días de eliminatorias va a encontrar alguna solución a este problema y queremos obviamente que el campeonato siga peleado que siga con dos o hasta con tres equipos que estén ahí palmo a palmo, punto a punto para que el campeonato sea emocionante para que el cierre también sea muy interesante y nuestro campeonato pues no pierda interés con un equipo que de repente se despunte muy rápido así que estaremos pendientes a lo que pase en la siguiente fecha del campeonato para comentarlo aquí en el Jardín del Gol